Hoy haremos un adorno para decorar su mesa. Los materiales son Cortes verticales para hacer las rosas de papel Con un ancho de 1,5 centímetro cada filete Cortes horizontales para forrar la bola Con un ancho de 2 centímetros cada filete Ahora procedemos a forrar la bola con los cortes horizontales Cortes verticales para forrar la bola Con una tirilla vertical haremos la rosa de papel Formar un triángulo en la punta Luego enrollarlo bien Doblar al sesgo hacia afuera Y seguir enrollando Y así sucesivamente hasta llegar al final ¡Gracias! 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 Repetiremos como hacer la rosa ¡Gracias! 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 Ahora procedemos a pegar la rosa en la bola Marcamos nuestro punto de inicio y las siguientes rosas se pegarán en forma de espiral Al terminar de colocar nuestras rosas dejamos un espacio vacío para poner una brocheta Para finalizar decoramos a nuestro gusto ¡Gracias! ¡Gracias!